Bueno mi gente, chévere y bacano, bacano y chévere, gracias a cada uno de ustedes por el apoyo que me están brindando de todas partes del mundo Por favor suscríbanse a este canal si no lo han hecho, activen la campanita de notificaciones para que YouTube le notifique Cada vez que nosotros colgamos un vídeo a esta hermosa comunidad Lo cual mi gente, en el día de ayer el artista urbano, el alfa el jefe, publicó una story en su cuenta de Instagram que sorprendió a todo el mundo El alfa publicó lo siguiente en su historia que dice así ¿Con cuál artista del dembow puede hacer un en vivo que tenga más de 50 palos para darle una y una? ¿Cuál, cuál? ¿Quién me aguanta? Es decir, ¿cuál el artista que ha pegado más de 50 canciones para yo hacer un vídeo live con él? Él me tiró una canción, yo le tiró una así sucesivamente Resulta señores que en el día de hoy Santiago Matías vio la publicación del alfa Y tomó la iniciativa de prácticamente unir a el alfa y al mayor en un vídeo live junto Es decir, para que ambos artistas se expresen por primera vez al mundo Y expliquen por qué surgió la tiradera entre ambos Ya que la tiradera en un momento del alfa y el mayor fue tendencia señores En realidad hubo un momento de tensión cuando el alfa le tiraba al mayor Cuando el mayor le tiraba al alfa así sucesivamente Y a lo que tomar esta iniciativa es algo más que chévere y bacano Porque ahí ambos artistas en realidad van a decir Por un ejemplo el alfa, por qué el alfa le tiró al mayor Por qué decidió tirarle Se van a desahogar y nos van prácticamente a mostrar A nosotros nos van a decir por qué readicó esa tiradera entre ambos A lo que publicó una publicación en su cuenta de Instagram Santiago Matías que dice así Repeto y quiero mucho a ambos Tuve una indiferencia con el alfa Porque se diera una colaboración con el mayor Que no supe manejar Y le pedí disculpas a el alfa Pero el pueblo hace años quiere un verso amistoso entre ambos Pongan un live mostrando éxitos musicales versus éxitos de cada uno Que cuenten cómo se produjo cada canción Y cuenten anécdotas de ambos de su carrera Esto sería mañana domingo a las 8 de la noche El pueblo merece esto en estos momentos Ellos lo saben El alfa versus el mayor 10.000 comentarios para que vean que vamos en serio Es decir alfa que tomó la iniciativa señores De unir a ambas personas como les repetí Y un artista que de una vez aceptó este reto Fue el mayor clásico y dice lo siguiente El desafío está bueno me gusta Acepto el reto yo tiro 30 y el 30 Serían 60 canciones más el debate De quien ganó así el live No cansamos No sé Piénsenlo Lo importante es que el público disfrute Es decir que el mayor Públicamente rita A el alfa señores Para que se motive Y hagan este video live Al público que quiere saber Por qué readicó esa tiradera Ya que el alfa fue el primero Que le tiró al mayor El público quiere saber Qué fue lo que motivó A el alfa a tirarle primero el mayor clásico Lo cual mi gente Coméntenme ahí debajo Qué ustedes opinan Acerca de esto Ojalá el alfa acepte el desafío Ya que el mayor lo aceptó Y prácticamente retó a el alfa A que aceptara el desafío Para mañana domingo Hablarle al mundo Por qué readicó su tiradera Entre ambos Suscríbanse al canal Denme su punto de vista Ahí debajo Y un artista que no se quedó callado Tras esta situación Fue Alcángel la maravilla Y también pidió señores Un versus Con un artista urbano Que quería él también Una tiradera Él ponía una y el una Lo voy a dejar Con el video de Alcángel Donde dijo eso Suscríbanse al canal Activen la campanita Notificaciones Y miren el video live De Alcángel Pidiendo un versus También Yo ya que veo este A Luni Y a Tiny En las redes Qué lindo Brother Esa batalla Quedó bien Bufiá Hay alguien Que se apunta Conmigo Vamos a hacerlo Amistoso Alguien que se apunte En una batalla Canción Canción Por canción Tan 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 Me ponen una Yo pongo otra Me ponen una Yo pongo otra No Ayer se quiera apuntar Busquen buenas sugerencias Demo en una idea De mi generación De una anterior De una que pasó De la que pasó De la pasada De la primera